Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las intoxicaciones por alimentos. Si mucha gente se intoxica realmente, se enferma bastante, tarda en recuperarse y se vuelve a enfermar de nuevo a consecuencia de lo mismo. Mal manejo de los alimentos, un consumo inadecuado. Bueno, tiene que ver con lo que comemos, las condiciones sanitarias de lo que llevamos a nuestro estómago. Entonces, mucha gente se enferma. Decimos de oquis, ¿no? Porque puede prevenir o puede saber más al respecto del manejo de los alimentos. Bueno, exactamente son las intoxicaciones por alimentos, infecciones, ¿no? También irritaciones del tracto gastrointestinal. Esto es por alimentos o bebidas también, ¿no? Que contienen algún germen dañino. Puede ser un parásito, puede ser un virus, puede ser una bacteria. O pueden ser químicos, definitivamente pueden ser químicos. Bueno, para esto, por la infección, ahí la vamos a encontrar, ubicada, anidada, en lo que es el tracto gastrointestinal. Bueno, recordemos que es tracto gastrointestinal, pues es una serie de órganos huecos que se unen como en un tubo largo y enrollado, que inicia en la boca y termina estelando. Bueno, en esa región, en esa área, en esa parte, es donde se origina la intoxicación. Bueno, algunos síntomas que son muy comunes cuando uno está intoxicado por alimentos, pues son el vómito, ¿no? Pertinaz, violento. La diarrea, ¿verdad? Muy acuosa, a veces demasiado. Hay dolor abdominal. Hay fiebre. Por lo tanto, puede haber también escalofríos. Bueno, la mayoría de las intoxicaciones por alimentos son agudas. Quiere decir que se producen súbitamente y pueden durar un corto tiempo porque el cuerpo se encarga luego, luego de combatir la infección, la intoxicación. De ahí el porqué el vómito, ¿no? Nuestro organismo activa ciertos elementos, ¿no? Que provocan el vómito. Una mecánica biológica extraordinaria. Que luego, luego que percibe que hay un microorganismo ahí, un parásito, un químico, pues provoca el vómito para que salga de nuestro organismo vía boca. Pero también provoca a veces diarrea, ¿no? Cuando es muy intensa la invasión de estos gérmenes, de estos químicos, de estos irritantes, nos da diarrea. Acuosa también, a veces muy violenta. Es que el cuerpo ya está trabajando, ya está defendiéndose, ¿no? Entonces nosotros no podemos frenar la diarrea. Hay que matar el virus, la bacteria, el hongo, lo que sea, ¿no? Sacar, desactivar los químicos. Porque entonces quedamos sin ayuda. Lo que tenemos que hacer es tomar líquido, ¿no? Generalmente las infusiones, los cocimientos de plantas son estupendos sueros. Porque tienen nutrientes, tienen minerales, bueno, va a recuperar el desgaste hidrolítico, ¿verdad? El agua y los minerales y oligoelementos que se están perdiendo por la diarrea y por el vómito. Muy importante, ¿no? Que no falten los líquidos, sobre todo los menores. Para ellos puede ser fatal. La gente de edad, pues también tiene que cuidarse mucho porque también puede ser fatal. Bueno, entonces ya, una vez que tenemos diarrea, vómito, dolor abdominal, fiebre, y escalofríos, pues comúnmente se dice que ya tenemos una intoxicación. Hay que hacer memoria, ¿no? ¿Qué comí? Si íbamos con una persona que nos va a asesorar o a dar consulta, pues nos va a preguntar, bueno, ¿qué comiste? Hay uno que haga la razón por haber sido esto. Bueno, cuando la intoxicación por alimento es aguda, pues generalmente la persona se recupera sola, pero hay gente que no se recupera sola y para saber, pues no sabemos aún qué tipo de bicho tenemos en el tubo digestivo. Y mientras vamos a indagar, que hacemos las pruebas de gabinete y todo eso, ya perdimos tiempo vital. Mejor de una vez, ¿no? Hay que atacar, que a lo que sea. Y utilizamos las plantas para este tipo de situaciones, ¿no? Si no, sentimos que se nos sale el alma por boca y por la parte de abajo, ¿no? Mejor de una vez, ¿no? Bueno, entonces la mayoría de las intoxicaciones, que quede claro que es causada por gérmenes, ¿no? Subvisibles, no los vemos, pero también pueden ser parásitos, pueden ser químicos, ¿no? Bueno, veamos bacterias, ¿no? Para tener una idea de... Primero que nada son organismos muy pequeños que no los vemos, decimos nosotros en el volaria o en medicina tradicional, decimos, son subvisibles, o sea, no los vemos a simple vista. Son las que causan infecciones del tracto gastrointestinal. No todas las bacterias son dañinas, también tenemos los probióticos que son benéficas para el ser humano, ya sin simbiosis, ya le ayudan, aportan, dan algo por el hospedaje, ¿no? Pero hay unas que llaman patógenas que son las que causan la enfermedad. Bueno, ¿cómo es que aparecen en nuestros alimentos? Pues en el momento que se compra, ya están comprados también. Si no nos fijamos de la compra, las condiciones del producto, podemos también estar comprando ya bacterias. Por ejemplo, las comidas crudas, ya le incluyen, ¿eh? La carne de cualquier animal, ¿no? Aves, pescados, mariscos, ya le incluyen la bacteria, ya viene ahí. En los huevos también. Bueno, muchas veces no nos damos cuenta, pero ya viene el huevo estrellado, o su cascarón viene muy delgadito. O trae heces del ave, ¿no? Ahí. O sea, decimos, vienen manchados. Bueno, de todas maneras, aquí hay que sospechar que ya trae la bacteria, porque la mayoría de las veces sí la trae. La leche no pasteurizada, la leche bronca, que le llaman, ¿no? Que a veces nos encanta porque tiene un mejor sabor, pero hay que hervirla. Productos lácteos. O sea, el queso, ¿no? Es muy común que lo compremos, se vea bien fresco, ¿no? En algunos puestos. En la carretera, cuando vamos de paseo, de visita, de negocios, ah, mira, qué buen queso, vamos a comprarlo. Pero pues hay polvo, y además pues tiene bacterias, ¿no? Algunas, pues, decimos, no son dañinas, pero las que se le agregan ahí, esté en un lugar expuesto, pues, no está en refrigeración. O también vemos camarones, ¿no? Nuestro país es muy rico en alimentos, entonces, hay mucha abundancia, ¿no? Los vemos en la calle también, ahí, colgadas las bolsas apetitosas, pues, también caemos en la tentación. Pero ya traen bacterias. Ojo con eso, ¿no? Entonces, las bacterias pueden contaminar los alimentos y convertirlos en muy peligrosos para cuando uno se los come. En cualquier momento, ¿eh? Puede ser durante el cultivo, porque también hay vegetales, ¿no? La cosecha, o bien la matanza, los animales. En el procesamiento, ¿verdad? Cuando lo están haciendo en porciones vendibles. El almacenamiento, pues, a veces hay fallas en el almacenamiento, ¿no? En el transporte. Hay fallas en el envío. Los que compran alimentos vía paquetería, vía envíos. Comidas exóticas, sobre todo, ¿no? Que son de otro país. Las queremos probar. Cuidado, cuidado. Después no hay a quién hacer responsable. Bueno, entonces, los alimentos también pueden contaminarse con bacterias durante la preparación, ¿no? En un restaurante. En la cocina del hogar. Yo insisto siempre, ¿no? Cuando estamos manejando carne, pues no está muy buena la comparación, pero sí hay que tomarla presente. Ya son cadáveres, ¿no? De los animales. Se están descomponiendo. A temperatura ambiente, se están descomponiendo. O sea, se están multiplicando las bacterias rapidísimamente, ¿no? Y luego, pues, tomamos con las manos. Salpicamos por todas partes, porque pensamos que es de confiar. ¿Verdad? Fregadero en la tabla. Luego las tablas de madera, pues, absorbe. Ahí anidan. Hay que buscar que sea de plástico, ¿no? Algo que repele y que hay que lavarla muy bien, con agua calientísima. Bueno. Es que ahí contaminamos mucho. ¿Verdad? Cortamos la carne. Y luego cortamos, no sé, la ensalada, la lechuga y... Ya va contaminada. Son bacterias las que nos estamos llevando a la boca, aunque digamos... Ah, qué rica ensalada. Ahora, soy vegetariano, me cuido mi salud, pero... ¿En el proceso qué pasó? Pues no cuidamos. ¿Verdad? Nuestro proceso de preparar los alimentos higiénicamente y sanitizados. Tampoco desinfectamos las verduras y resulta que en muchas ocasiones... Ya dijimos, en el proceso, ¿no? En el envío. En el proceso es que pueden estar... Pues los camiones que las transportan... Podrían haber transportado otra cosa sucia, ¿no? En el cultivo, pues, pueden agregarle aguas negras o... Heces de perro, no sé. No están cercados los... Los cultivos. Pero siempre hay que desinfectar. Aunque venga de un lugar de confianza. ¿Verdad? Hay que desinfectar bien. Mínimo con sal. Sal de mar. Su cucharada ahí para que... Un ratito en agua. Bueno. Es que, fíjense, que muchas personas no saben el por qué se enfermen. Si todos esos cuidados hay que tenernos en la casa. ¿Verdad? De que no haya contaminación cruzada. Esa palabra se utiliza mucho para dar a entender... Que un material contaminado... Pues en el cruzamiento, en el manejo... Va a... Pues, contaminar el que estaba bien. Se llama contaminación cruzada. Bueno, todo eso hay que cuidarse en la casa. Pero imagínense. ¿Ustedes creen que lo hagan en los restaurantes? Quizá, ¿no? Quizá. Pero en los puestos de la calle que ni siquiera hay agua. Pero para nada, ¿verdad? Aparte, la persona, pues, puede... Bueno. Puede estar enferma. Puede toser. Puede respirar acerca de los alimentos. O bien... Las personas que están comprando, ¿no? Puede estar respirando ahí. Tosear. El polvo, ¿no? Que... Pues, hay gente que no tiene... Pues, sentido de humanidad. Porque... Permite que los... Los perros, los gatos... Las mascotas, ¿verdad? Defequen en la vía pública y no recoge las heces. Bueno, aunque las recoja, pues, siempre queda ahí. Untado el piso. Se seca con el sol. Viene el polvo. Y andan volando las heces por todas partes o los residuos de las heces o de ratas. ¿Sí? No me gusta mucho hablar de las mascotas. Yo también tengo, ¿no? Pero... Las ratas, los animales, la fauna nociva que hay en las ciudades de Fécale, en la vía pública. Cucarachas. Bueno, tantos animales que hay. Fauna nociva, le llaman. Pues, vuela sus heces a donde estamos comiendo nuestros sabrosos tacos, quesadillas y demás. Y luego, ¿qué viene? Esto que les menciono, ¿no? Una intoxicación alimentaria. Entonces, pues, hay que tener cuidado en el hogar. Claro, esto lo podemos implementar, ¿no? La mayoría lo hacemos. Pero a veces no se lavan bien los utensilios de cocina. ¿Verdad? Cortamos con el mismo cuchillo las verduras y las carnes deben ser diferentes. Tabla para pescado. Tabla para carnes. Tabla para verduras. Tabla para escoger los frijoles. Bueno. Te tienen que tener, ¿no? Por fortuna hay unas delgaditas, ¿no? Bueno, entonces se los digo porque ustedes lo saben mejor, pero a veces se nos pasan los detalles. Andamos ocupados, lo sé. Bueno. Pues no hay que exponerse a bacterias. ¿Verdad? La temperatura. Esos lugares donde venden la comida. Tipo buffet. Ponen la temperatura caliente, bueno, más bien tibia. No, eso es un cultivo, un caldo de cultivos para gérmenes. Proliferan rapidísimo. Entonces, hay que refrigerar. Si se va a refrigerar una carne, debe utilizarse luego, luego. Si es hasta el otro día, hay que congelarla. Porque ahí se suspende más. Aunque no totalmente. Que, pues las colonias de bacterias y virus, porque también hay virus. Proliferen, ¿no? Que multipliquen exorbitantemente. Entonces, el manejo de los alimentos también requiere que uno no los tenga medio ambiente, los que son sensibles, ¿no? A su descomposición. Cuando decimos, este alimento se descompone, pues realmente quiere decir que se llena de bacterias, de virus y demás, hasta de ojos. Entonces, ajá, ya no se debe de ingerir. Ya, este, no va a funcionar como nutriente. Hay que desecharlo. Virus, pues son pequeñas cápsulas, ¿no? Mucho más pequeñas que las bacterias. Contienen material genético. Causan infecciones que pueden provocar enfermedades serias, ¿no? Se contagian de una persona a otra. Bueno, eso nos dice que están presentes en las deposiciones, vómitos, en las personas que se infectan. En los alimentos de personas que manejaron, bueno, que fueron manejados por personas con algún virus. También las bebidas, los alimentos. O no se lavan bien las manos después de ir al baño. Todo eso, cuando uno está en la calle, pues, son muchos riesgos, ¿eh? La salud, por eso dicen que empiecen la cocina y tienen muchísima razón. Una cocina organizada, ¿no? Aunque sea sencillita de leña, ¿no? No importa. ¿Verdad? Porque de lo contrario, pues, va a haber mucha contaminación. Vamos a enfermar a las familias. Vamos a enfermar nosotros. Hiciéramos un taco con el vecino para, pues, compartir, pues, también ya nos enfermamos. Bueno, ustedes saben mejor que yo, pero vamos a evitar las infecciones. Ahora, hay personas que están muy sensibles de su estómago y ya se enferman hasta con la comida sana. Vamos a fortalecer bien el tubo digestivo para que no suceda eso, porque necesitamos recuperar la salud intestinal prontamente. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. También tenemos que ver que hay muchos químicos que nos hacen daño. Afecta nuestra salud digestiva. Bueno, en general, pues, estamos hablando de infecciones en el tracto digestivo. Obviamente, pues, de ahí se absorbe para todas partes del tracto digestivo y, pues, va el químico. Pues, va a todas partes también, incluso al cerebro. Cuidado con eso. Lo que tenemos que hacer es evitar los químicos. En los alimentos que están almacenados en anaqueles, que están a la venta en anaqueles, pues, tienen ese problema, ¿no? De que para estabilizarlos, pues, tienen que agregar químicos conservadores, estabilizadores, espumantes, sabroceadores y demás. Bueno, se van sumando, ¿no? Sobre todo los alimentos que vienen de lejos, ¿no? Pero, pues, ya la mayoría producimos poco y comemos mucho, consumimos mucho. Entonces, tenemos que buscar que los alimentos sean naturales porque así nos alejamos de los químicos que, pues, tienen también hasta los embutidos, ¿no? Y hemos escuchado que a veces no es lo que prometen. Todo se logra a base de saborizantes, ¿no? Colorantes. Entonces, bueno, la lista es muy grande, ¿eh? De sabroceadores, químicos también. Entonces, finalmente, lo que estamos consumiendo, y a veces le damos a los niños, ¿no? Que le damos jamón, que le damos salchicha. En algunos lugares todavía la alimentación se ve más extraña, pero es lo que muchos de nosotros consumimos, ¿no? No sé, nos dan una pata de pollo creado ahí en la casa para que estuviéramos ahí rolléndola, ¿no? Rascándonos los dientes, ¿no? Cuando estaban saliendo apenas. Ahora lo que hacemos, y que está para mí, para revisarse es, le dan un rollito de jamón. No, pues, tiene químicos, cuidado. Vísceras, que para el niño no son correctas. Le damos una salchicha hervida, también, muchos químicos. Bueno, ustedes véanlo. Para un menor, pues, no. La comida, pues, por lo rápido ya cambió bastante y ocupamos lo que está preparado, semi-preparado, y ahí es donde nos enfermamos, ¿no? Con tanto químico, con tantas hormonas. Luego nos preguntamos por qué los géneros están cambiando sus preferencias. Pues, por las hormonas alimenticias. Bueno, tiene que ver suma, ¿eh? No soy experto en la materia, pero sí sé que suma porque, por ejemplo, he visitado granjas acuícolas y lo que hacen es cambiar el sexo a los peces para que obtengan de un género en específico porque, pues, el cliente que se dedica al arte culinario, a la restaurantería, pues, le está pidiendo con especificaciones modificadas, claro, con las hormonas. Entonces, imagínense, luego consumimos eso, pues, ciencia hormona, pues, tiene alguna acción orgánica en nosotros. Mejor buscar, ¿no? Que no sean cultivadas las cosas de manera deshonesta. Eso es deshonesto. Bueno, aquí lo importante es que tenemos que desintoxicar nuestro cuerpo. Vamos al punto ya, ¿no? Para no ser alarmistas. Tenemos que desintoxicar nuestro cuerpo utilizando recursos naturales, utilizando las plantas que nos limpien, plantas que tengan varias cualidades, varias acciones terapéuticas, como, por ejemplo, la cualidad antídota, ¿no? La acción terapéutica antídota. Se utiliza para los venenos. De serpiente, de alacrán, de hormiga, de abejita. Es lo que tomamos para que, en lugar de algún fármaco, utilizamos ciertas plantas, ¿no? Para cuando nos pica una colminita, los moscos, nos pica un alacrán. Bueno, en la ciudad no se ve mucho. Pero se ven los químicos, ahí sí, se ve en abundancia, ¿no? Químicos alimenticios. Químicos de los cosméticos. Químicos, pues, para nuestro arreglo personal, que vienen para tintes de cabello y demás. Pero bueno, aquí se trata de decir de qué se trata y vamos a utilizar antídotos contra todo esto que entra por nuestros ojos, por nuestra piel, por nuestra boca, bueno, por todas partes, ¿no? Porque también hay contaminación de químicos en el ambiente. Entonces hay que desintoxicarnos, o sea, desenvenenarnos. Esa es la palabra, ¿no? Para que quede mejor comprensión. Y utilizamos ciertas plantas como el tianguis, ¿verdad? Una planta antiquísima, por su nombre lo sabemos, ¿no? Los tianguis existen desde antes de la conquista, la triste conquista, ¿no? Entonces, pues, esta planta se utilizaba mucho. Le llaman tianguis porque esta planta se extiende, ¿no? Quien ha visto el cultivo de la verdolaga tiene semejanza, ¿no? Se extiende, hace como una alfombra. Por eso los tianguis les pusieron tianguis así, ¿no? Porque se extienden por todas partes, los que son tianguis comerciales, ¿no? Los que antes eran sobre ruedas. De proyectos que fueron ahí, quedando afortunadamente, ¿no? Bien, entonces el tianguis es para esto. Nos va a platicar más Gregorio, tiene comentarios interesantes acerca del tianguis. Ilústranos, Gregorio, a tus órdenes. Adelante. Claro que sí, maestro. Muchísimas gracias por su invitación. Sí, el tianguis precisamente tiene esa característica. Es una planta rastrera que por medio de sus guías va expandiéndose, tal cual si fuera una verdolaga. Y esta planta, bueno, pues es utilizada desde épocas prehispánicas. De hecho, como bien mencionas, es para cualquier tipo de veneno. Es un antídoto muy importante. Incluso los chichimecas lo utilizaron también como un antídoto para las heridas que eran producidas por las armas antiguas como las flechas, que también estaban envenenadas. Entonces, es un antídoto muy potente. Ellos lo utilizaban mucho de manera externa. Por ejemplo, cuando había problemas precisamente de heridas, pero también úlceras en la boca, inflamación de encías, problemas casi siempre bucales, pero también problemas del sistema digestivo como pueden ser, por ejemplo, úlceras en el estómago. Incluso también se utiliza el té en la infusión para tratar las almorranas. Los mexicas también lo utilizaron. De hecho, ellos le llamaban tlalpetate, precisamente en la ilusión de que crece como si fuera una alfombra, ¿verdad? Y ellos lo utilizaron sobre todo para combatir las fiebres y también para ayudar a desparasitar sobre todo a los niños. Es apta para los niños el tianguis. Esta planta medicinal es precisamente utilizada en varias partes de la República Mexicana para atender el sistema digestivo. De hecho, se utiliza también para combatir el empacho. Aquellas personas que tienen malestar en general, como puede ser cansancio, pesadez, personas que no tienen apetito, que tienen inapetencia, que tienen vómito, digestión. Para eso se utiliza el tianguis. Se utiliza el té de tianguis precisamente para combatir también cuando hay flatulencias, cuando hay exceso de gas. Entonces, inflamación, distensión abdominal, para todo eso se utiliza bien esta planta que es el tianguis, con excelentes resultados. En muchas partes de la República se utiliza para hacer lavados intestinales también. En lavados intestinales es como purgante. Es para hacer una limpieza profunda intestinal. Por ejemplo, en los adultos se utiliza hasta un litro del té para hacer estos lavados intestinales. Y bueno, incluso los mijes, los zapotecas, también lo utilizaron. Es decir, las culturas que se extienden desde Puebla, Oaxaca, hacia el sureste del país, también lo utilizaron para tratar dolores cólicos. Sobre todo para tratar dolor de riñón, porque esta planta es muy efectiva para aquellas personas que sufren de dolor en el área lumbar, de la espalda, de inflamación, calor. Se utiliza con éxito para disminuir estos síntomas la planta del tianguis. Bien, esta planta también tiene un importante uso antiviral. De hecho, se utilizó para combatir epidemias que desafortunadamente afectaron a nuestro país en épocas de conquista. Por ejemplo, la infección de sarampión, que esta normalmente se transmite por el aire, ¿verdad? También se utilizó para combatir principalmente la fiebre, pero también ayuda a combatir la comezón, el sarpullido de la piel. Y no solo eso, sino que también se utilizó para combatir la varicela. Hoy en día, se sigue utilizando para fortalecer el sistema inmunológico y combatir los virus. Incluso en muchas partes del país se utiliza para combatir el dengue. Este virus que es transmitido principalmente por los muscos y que, bueno, va a causar que haya náuseas, principalmente asco, vómitos. También causa sarpullido. El dengue también va a causar dolor muscular, dolor de huesos, dolor de articulaciones. Y, bueno, para todo esto, se está utilizando, hay muy buenos testimonios, de que el tianguis, esta planta medicinal, ayuda a combatir muy bien este tipo de infecciones virales. Y no solo eso, sino que en la herbularia, las plantas medicinales que presentan efectos antisépticos, no solamente van a combatir los virus, sino también van a combatir cierto tipo de hongos, incluso cierto tipo de bacterias. Por ejemplo, en este caso, el tianguis es muy efectivo para tratar lo que es la fiebre tifoidea. Sí, este también es un tipo de intoxicación, es una infección de bacteria. Principalmente esto es ocasionada por la salmonella. Y también va a causar fiebre, causa dolor de cabeza, causa dolor de estómago, distensión abdominal. Principalmente va a causar diarrea. Para todo esto que causa la fiebre tifoidea, también vamos a ayudarnos con el té de tianguis. Entonces, principalmente va a atender todas estas áreas digestivas, pero también es muy útil que usted considere tener esta planta a la mano para cuando se presente cualquier tipo de calentura, incluso fiebre. Adelante, Rodrigo. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a los números telefónicos para que ya se comuniquen. Ya estamos listos para atender sus llamadas telefónicas. Le pedimos de favor que si nos pide una fórmula y desea que se la enviamos oportunamente, pues nos dé un correo electrónico a donde dirigirla. Bueno, la fórmula del día, la fórmula que elaboramos durante el transcurso del programa, pues la colocamos en nuestra página para que de ahí usted disponga de ella, la tenga a la mano, la pueda compartir con un amigo, o bien adquiera sus productos, los ingredientes de su fórmula, directamente en la tienda en línea para que le llegue a su casa, hasta las puertas de su hogar. Bien, nuestra página es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, también puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz que un bajo del ángel, a través de Facebook, el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda autorizada en Charco, Estado de México, Avenida Cuauhtémoc 36 Poniente. Avenida Cuauhtémoc 36 Poniente, zona centro, entre calle Rivapalacia y calle Palma, frente al banco HSBC, en Charco de Díaz, Cubarrubias, Estado de México. El teléfono lo anotamos. 55-59-82-7372 55-59-82-7372 Tienda en Texcoco, Estado de México. Texcoco, Estado de México. Tienda autorizada en Nicolás Bravo 214, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle. Está en el primer piso. Está a una cuadra de la Catedral y frente a Coppel, Allá en Texcoco, Estado de México. El teléfono 59-56-88-67-76 59-56-88-67-76 Tienda en Zumpango. En el Estado de México tienda en Zumpango. Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el teléfono. 59-16-11-5106 59-16-11-5106 Tienda autorizada en La Villa, Ciudad de México. En calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego. A una cuadra de La Basílica. A una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido. A una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica. Anotamos el teléfono. 55-15-49-0061 55-15-49-0061 Tienda en Naucalpan, Estado de México. Tienda autorizada en Avenida Gustavo Bas, número 4, A, Colonia Centro. A tres locales de La Zapatería, La Ribera, Naucalpan, Estado de México. No se lo olvide. El teléfono. 55-53-57 24-74 55-53-57 24-74 Tienda en el pasaje Catedral de la Ciudad de México. República de Guatemala, número 10, interior 122, primer piso. Junto al elevador. Centro Histórico Ciudad de México, atrás de la Catedral. Anotamos el teléfono para más informes. 55-21-27 85-44 55-21-27 85-44 Bien, continuamos, estamos platicando entonces de cómo atender una situación en la cual la persona pues está intoxicada. Ya dura tiempo, ¿no? Tiene más de tres días por lo menos. Y luego resulta que aún no está bien. ¿Verdad? Quedaron secuelas. Aún tiene molestias. Con cualquier cosita nuevamente te vuelve a enfermar, ¿no? Queda muy sensible o hipersensible de sus funciones digestivas. Bien, la fórmula, ¿para qué la vamos a utilizar? Pues cuando hay infección, cuando hay irritación del tracto gastrointestinal. También pues cuando hay bacterias, ¿no? Parásitos, virus o químicos. Cuando la persona experimenta vómitos, diarrea, dolor abdominal. Fiebre y escalofríos, también le duele la cabeza. Siente cosquillo o adormecimiento en la piel. Incluso a veces su visión es borrosa. Hay debilidad. Incluso puede haber parálisis. Hay signos de deshidratación, ¿no? Incluida una disminución significativa en la orina, en la boca, en la garganta. Bueno, todo está muy seco. Hay sensación de mareo cuando se pone de pie. Bueno, aunque no se ponga, ya está mareada. Se mueve con brusquedad y ahí viene el mareo, el vértigo. Bueno, la debilidad extrema. Bien, vamos a utilizar la fórmula, ¿no? La hagamos primero. Empezamos con las plantas, ¿no? Son las siguientes. Es tianguis, ingo de china, acitrón de chilillo, valeriana blanca, cardamomo, cachalowal. Nuevamente, tianguis, ingo de china, acitrón de chilillo, valeriana blanca, cardamomo, cachalowal. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarla como agua de usos. De uno deshidratándose, pues es un excelente suero, ¿no? Para recuperar líquidos y minerales. Bien. Es para toda la familia, ¿eh? De cualquier edad. Desde el menor hasta la persona grande. Ahora, suplementos. Orégano de monte. Bromelina con papaina. Pasto de trigo. Linaza con omega 3 y vitamina C. Esta viene junta. Voy a mencionar de nuevo. Orégano de monte. Bromelina con papaina. Pasto de trigo. Esta es la que sigue. Linaza, omega 3 y vitamina C. Las tres cosas las trae juntas. Linaza, omega 3 y vitamina C. Ya tenemos entonces lo que necesitamos, ¿no? Las cápsulas. Tomamos una de cada una. Y las vamos a tomar antes de cada alimento. ¿Verdad? Para que tengamos buena sinergia. Ahora vamos a utilizar también, ¿verdad? La ayuda adicional. Ahora vamos a utilizar el ixir de diente de león. Es una bebida, pero ya preparada. El ixir de diente de león. Bueno, hay que tomarse. Trae un vasito dosificador. Hay que tomarse el vasito antes de cada alimento. Cuando ya esté uno cursando el padecimiento. Cuando nada más haya que asco, que repugnancia y que todo le haga daño. Pero no tenga diarrea ni vómito. Nada más un vasito en las mañanas. Solito. Vasito de dosificador. Vale, lo trae adentro. Es de 20 mililitros. Bueno, entonces ya tenemos el tratamiento completo. Vámonos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica. Lo hacemos con gusto. Iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? María Luisa Contreras Reyes. Bueno, sí, a tus órdenes. Peso 45 kilos. Dime qué te dio. Contreras Reyes, ¿no? Sí. Bueno, y luego el peso. Pesaba 55 kilos, ahora peso 45. Sí, hubo una pérdida de 10 kilos. ¿En qué tiempo? En poquito tiempo, doctor. Ah, bueno. Hay que entender esto rápido. Tengo 72 años y miro 149. Bueno, 149. Ahora sí tenemos todos los datos. Dime qué te sucede. Miren, doctor, me duelen mucho mis riñones, ¿sí? Fui al seguro y me hicieron los anales. La doctora me dice que tengo la crianina alta de 1,1. Sí. Colesterol, 2,11. Glucosa, 94,50. Y triglicéricos, 167. Sí. Sí. Me estaba tomando las vainas judías, dientes de león y cola de caballo, pero no me hace, doctor. Sí. Sí, sigo con el arroz de pies. Bueno, lo que pasa es que tenemos que ver ya una situación en la cual los riñones necesitamos tonificarlos. Sí, doctor. No nomás desinfectarlos. Sí. Porque pues lo que estás tomando es para desinfectar, pero aquí ya hay una fragilidad pues en tus riñones. Necesitamos darles fuerza, darles poder. Sí, doctor. ¿Eres diabética? No, doctor. Tengo... No diabética. No. Entonces es puro, solamente problema renal. Sí, puro problema renal. Y en la tarde cuando estoy viendo la televisión, me empieza a arder la planta al pie y una comezón y piquetes en todo el cuerpo, doctor. Y de sequedad. Por eso he bajado mucho de peso, porque la verdad no hay yo ni qué comer, doctor. Como puro pollo, pero pues no, no. Ya me da miedo comer. Sí, comprendo. Sí, doctor. Y es una de sequedad que hasta me hace llorar, porque yo digo que me va a hacer la diálisis la doctora para el mes que entra. Sí, pues es lo que me imagino que ya te dijeron. Sí. Lo que tengo que hacer es tonificar, ¿no? Sí. Darles fuerzas, ¿no? Sí, doctor. Porque pues desinfectado ya está. Porque has tomado plantas apropiadas. Sí. Pero aquí lo que tenemos que hacer es fortalecer bien. Sí, doctor. Sí. Una fórmula especial. Bueno, anotamos. Mientras estamos platicando, ya la fui haciendo. Bueno, entonces necesitamos palo de tres costillas. Gorongoro. Engordacabra. Tenáhuatl. Arandó. Vamos a utilizar arandó. Por artillería pesada. Palo taray. Calamundín. Bueno. Fue lo siguiente. Palo de tres costillas. Gorongoro. Engordacabra. Tenáhuatl. Arandó. Palo taray. Calamundín. Bien. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua. Diez minutos de rebot. Vamos a tomarlo. Como agua de uso. No se te hayan dicho que tiene restricciones. Si dicen que debes de tomar menos líquido. Pues lo hierves más para que quede menos. Bueno. Ahora vamos a utilizar suplementos. EPA con vitamina E. Utilizamos eufrasia. Trebol rojo. Acaí. EPA con vitamina E. Eufrasia. Trebol rojo con. Bueno. Viene solo el trebol rojo. Y luego aparte acaí. De estas cápsulas. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno. Continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Sí. Antonio Terrazo, doctor. Para servirle. Sí. Gracias, Antonio. Antonio Terrazo. Oiga. Dicen que me mandé a hacer unos análisis. Sí. Tengo visible la vesícula biliar. Presenta engrosamiento de 5 milímetros en el interior. Se aprecia imagen densa. Densa. Proyectan sombras sónicas. Está relacionada con la ilitiasis. ¿Ilitiasis? Ilitiasis. Y me duele la espalda en la parte baja del lado izquierdo. Bueno. ¿Piedras tienes, entonces? ¿Qué más? Piedras, sí. Sí. ¿Qué más? Nada más. Es lo que tengo. Ah, bueno. ¿Qué edad tienes? Ilitiasis por su programa, doctor. A tus órdenes siempre, hombre. A ver, ¿qué edad tienes? Tengo 75 años. Sí. ¿Y cuánto pesas? Peso 50 kilos. Peso 50 kilos y mido 1,59. Bueno. ¿Has bajado de peso últimamente o así lo has manejado? No, he estado normal. Bueno, está bien. Entonces vamos a hacer nuestro tratamiento, ¿verdad? Para piedras. Bien. Empezamos con doradilla. Entonces anotamos. Doradilla. Tapiro. Cualichi también. Chaurá. Estilos de maíz. Palo Brasil. Fue lo siguiente. Fue doradilla. Tapiro. Cualichi. Chaurá. Maíz. Los estilos, ¿eh? Lo que llamamos pelitos de lote. Palo Brasil. Bueno. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua. 10 minutos de hervor. Como agua de uso. Bueno. Ahora vamos a buscar nuestros suplementos. Utilizamos espino albar. Crisantelo con taurina también. Chía. Chía. Lo agregamos. Pensamiento. Entonces fue lo siguiente. Espino albar. Crisantelo con taurina. Chía. Pensamiento. Es una flor, ¿eh? Bueno, pero uso medicinal. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos, atendemos a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Porque me dio una buena fórmula para mis pulmones. Pero ¿sabe qué, doctor? ¿Quién me habla? Ya el asma, ya no lo siento tanto. La flor del pecho. ¿Sabes qué? Para darle seguimiento, dime tu nombre. Rosario Camacho Valdés. A ver, Rosario Camacho Valdés. ¿Qué edad tienes? 60 años, doctor. 60 años. ¿Cuánto pesas? Peso muy poco, 45 kilos. 45, sí. ¿Y tu estatura? Unos 60, doctor. Sí, estás bajita de peso. Ahora dime, ¿qué tienes? Doctor, es que tengo epocrónico. Ah, epocrónico, sí. Y aparte, doctor, me dio tuberculosis en el pulmón. ¿Cuándo? Ya se me quitó, pero la tos no me deja. Oye, Rosario, ¿cuándo te dio tuberculosis? Hace como tres años, doctor. Hace tres años, sí. Sí. Bueno, y entonces te quedaron secuelas, ¿cuáles son? Bueno, las secuelas, este, pues, el doctor me dijo que se mudó un poco el tejido del pulmón. En la parte, yo inhalaba muchos cigarros de mis hermanos. Ah, sí, malo. Y este, y no, pero la tos no me deja. La tos no te deja, bueno. Uso oxígeno inhalador, pero el oxígeno no me lo pongo ahorita porque está muy frío, me provoca más la tos, doctor. Provoca más la tos, sí. Sí, y el doctor me dice que con eso se me va a quitar, pero ya tengo tres años con la tos constante. Bueno, oye, dime, este, ¿tu presión arterial cómo es? Normal, doctor. Normal, sí, porque te va a dar unas plantas y tengo que preguntarte esto. Sí. Bueno, ¿qué otra cosa? Dime. Y desde hace como tres años, yo de mis ojos, este, cuando empezaba con mucha tos, se veía un bulto y en el lado izquierdo del ojo veía el bulto, pero ¿sabe qué? A lo mejor también era psicológico porque yo cuando sentí esto, sentía como que estaba insegura de hacer mis cosas. Bueno, no te preocupes, te voy a hacer tu fórmula. Hasta quiero comprarme el aceite de hígado de pescado. No, te voy a dar tu tratamiento ya para que no batalles. Vamos anotando que tú vas, ya te entendí bien, ¿qué tienes? No te preocupes. Bien, utilizamos lo siguiente. Utilizamos regalicia, borraja, bolsa del pastor, goma de traga, canto, zabal, y vamos a utilizar enebro. Bien, poderoso. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor y a tomarlo como agua de uso bien. Ahora vamos con suplementos muy importantes, ¿no? A ver, utilizamos aspartato con complejo B y también utilizamos centávora. Exacto. Aceite de hígado de bacalao, como decía, acertadamente nuestra amiga, y también licopeno. Fue lo siguiente. Aspartato con complejo B, centávora, aceite de hígado de bacalao, licopeno. Una de cada una de estas cápsulas antes de cada alimento. Perfecto. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía, Gregorio Rodríguez. Gracias por tu participación. Gracias, maestro. Hasta la próxima. Me despido con una frase de Gerard de Narval. Dijo así, cada flor es un alma que florece en la naturaleza. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.